Saber que somos una familia y que cuando uno sufre, el hermano tiene que darle la mano. Todos los bienes que Dios nos ha dado son para compartir. El que tiene poco, quede poco. El que tiene mucho, quede mucho, ¿verdad?, según lo que ha recibido. Somos peregrinos en este mundo y vamos de paso. Tenemos que ayudarnos unos a otros para que, pues, de esta manera nos sintamos verdaderamente lo que somos, hermanos, hijos de un mismo Dios. ¿Qué ha visto, padre? ¿Qué ha visto en lo que ha recorrido, en lo que ha visto? Pues, ciertamente, una catástrofe que, pues, hay veces que uno no puede evitar las cosas naturales. Pero se pueden mejorar siendo responsables, ¿verdad?, soltando el agua de las presas a tiempo para que, pues, los daños sean menores. ¿Usted ha tenido comunicación con autoridades civiles? ¿Les ha informado, les ha pedido, les pediría más bien que, pues, atiendan esta contingencia? He pedido ya mucho, ¿verdad? Nos han mandado del Estado de México algunos amigos, tres helicópteros para esta zona. Para pasar los alimentos, pues, de la Iglesia. De la Iglesia. Pero creo que también después las autoridades han de haber sumado a esto, ¿verdad? Pero como se han ido al gobernador, pues, le pedí, por favor, que nos hiciera este, pues, beneficio del Estado de México, sí. Y así, otros, ya, también le he pedido a la Iglesia en general, al Episcopado Mexicano, a algunos lugares de algunas diócesis que nos están apoyando también, ¿verdad?, como es Toluca, como es Zucatán, como son algunas otras diócesis. Creo que, pues, los apoyos están llegando y eso les agradecemos. ¿Cómo, usted cree que hubo responsabilidad, aparte de los de la presa, porque no soltaron el agua con el sol? ¿No soltaron el tajo? No sé bien la verdad, pero solamente que sí les pediría que siempre seamos más responsables en todos esos acontecimientos. Y que nos hagamos presentes, todos, ¿verdad?, ahorita me hacen presente todos los sacerdotes en cada una de las parroquias, principalmente... ¿Parroquias también están? Sí, bastantes comunidades, ¿verdad?, de cada una de las parroquias, tanto, principalmente, todas estas de Guerrero, pero las del Estado de México, que pertenecen a esta diócesis. Entonces, dos parroquias están apoyando a una de estas para que, pues, la gente le esté trayendo la comida, la ropa, lo necesario. Y así necesitamos, si lo presentes como iglesia, ¿verdad?, apoyándonos unos a otros. Y a los padres que no tienen acceso hacia acá, pues, se les está haciendo llegar, pues, los beneficios para que lo repartan allá. Oficio, como que de otro lado no se debe, diríamos, llegar a los médicos, no se ve en que los militares... Como que la autoridad no ha dimensionado, no ha reaccionado con toda la contundencia del Estado, ¿no? Pues, creo que, como es todo el Estado, pues, está tan disperso, que es muy difícil estar en todos los lugares. Sin embargo, pues, les hacemos todavía una atenta invitación a que le hicien más ganas en nuestra tierra caliente. ¿Calcula, más o menos, cuántos afectados habrán solo en tierra caliente? Pues, la verdad, no, no, podría ahorita decir el número exacto. Solamente de aquí, de esta zona de donde estamos, pues, hay más de 200 casas destruidas, ¿verdad? ¿Destruidas? Sí, prácticamente, de la zona de lo que es Altamirano, prácticamente, con una que otra que pertenece a Coyuca, como es Santo Domingo, que allí fue donde, pues, más se perjudicó. 200 casas, sí. ¿De la casa? Sí, a nivel general, claro que no podemos hablar con exactitud, ¿verdad? La jornada y... La reforma. La reforma. La reforma. La reforma. La reforma. La reforma.